¿Qué tal? Carrera de Japón, de domingo. Para mí el titular es se nos fue la luz, se nos fue la luz. Nos hemos quedado sin poder ver la batalla final, sin poder ver un posible ataque final de Peco Bañaya a Jorge Martín, una defensa del madrileño. Nos hemos quedado sin lo que tiene la Dakar Race, que después de mucho rodar, después de 100 kilómetros llegan las posiciones finales y esos ataques finales. Pero en Japón se fue la luz. En 2013, Denis Noyes me dijo, estamos encima de un volcán. Dije, ¿cómo encima de un volcán? Motegi está encima de un volcán. Es el centro de pruebas de onda y está construido sobre el cráter de un volcán, obviamente inactivo, pero como si fuese una zona de aislamiento, una zona inaccesible, una zona donde se guardan los secretos de la fábrica. Y ahí es donde se corre Motegi. Ahí es donde se corre este gran premio de Japón. Cuando llegas estás en un sitio verdaderamente especial, no inhóspito, pero muy, muy, muy escondido. Y ahí hay unas condiciones meteorológicas muy particulares. Cuando hay niebla, cuando hay lluvia, que en muchas ocasiones se tienen que suspender las sesiones, porque el helicóptero no puede despegar en caso de necesidad. Hoy ha pasado algo así. Hoy la carrera, ya el warm-up ha sido en condiciones un poco críticas, pero en la carrera han empezado a chispear, han empezado a caer gotas en la formación de parrilla. Cuando llegan los pilotos, antes de la warm-up lab y de la set-chain lab, todo esto, han empezado a caer unas gotitas, se veía que la tormenta llegaba, han aguantado, se ha dado la salida en seco, aunque ya estaba lloviendo, para que hubiese un flag to flag. En la primera vuelta han entrado todos a cambiar y ahora os cuento lo que ha pasado. Pero lo cierto es que después de dos banderas rojas, no se ha podido ver la batalla final en Japón. Y nos ha dejado un regustito extraño, aunque Jorge Martín se queda a tres puntos de Peco Bañaya. ¿Qué ha pasado en carrera? Por orden cronológico y tal cual he ido anotando las cosas. Maverick-Viñales se ha quejado en parrilla de salida por la lluvia. Y no sé si ha sido el karma, no sé si ha sido esa energía de queja de tal. ¡Bum! Fuera de carrera prácticamente, en un toque Betseki ha salido mal. En la primera curva ha intentado incorporarse a su línea, ha tocado a Zarco, ha tocado a Viñales, ha hecho un semi-strike. Zarco y Viñales se han ido fuera, luego han retomado carrera, pero ya en muy malas condiciones, obviamente. Y desastre total para Maverick-Viñales. Una vuelta, estaba lloviendo, muy al límite, situación muy crítica, y todos han entrado a cambiar. Alex Espargaros se ha girado para atrás, a ver si entraban o no entraban. Todo el pack ha entrado a cambiar, excepto Pirro, Fabio Cuartararo, Bradel, Morbidelli y Cratchlow. ¿Cómo estará de mal? Fabio Cuartararo, que en situación de lluvia ha dicho, me la tengo que jugar por si de repente hay un milagro. Deja de llover y me he puesto en primeras posiciones. ¿Cómo estará de mal Yamaha? Lo ha hecho Fabio Cuartararo y lo ha hecho Morbidelli. Bueno, ni a ninguno de estos cinco pilotos les ha salido bien la jugada porque la lluvia se ha mantenido, han tenido que entrar en Vox a cambiar moto muy ya a destiempo y sin ninguna posibilidad. Martín ha adelantado en la línea de salida del Vox. Esta anotación que tengo aquí para mí es crucial. Cuando han entrado a cambiar de moto, no ha sido la situación estresante de los flag to flag antiguos que veíamos del salto de la rana de Mark Márquez, todo el mundo lo ha hecho a ritmo, pero sin demasiado estrés, se han posicionado por el carril del pitlane y justo cuando queda el carril abierto y puedes quitar el limitador, el primero ha sido Jorge Martín. O sea, una ejecución brillante de salida porque iban tres, cuatro pilotos en línea en ese momento y Martín ha sido el que más concentrado estaba y el que mejor ha enchufado eso. Ha quitado el limitador, ha dado gas y se ha puesto en primera posición. Se han estabilizado las posiciones con Jorge Martín en primer lugar, Aleix Esparagaro, Mark Márquez ya circulando en zona de podio en ese cambio de moto, Bezzecki cuarto y Peco Bañaya cinco. En la vuelta tres, en la vuelta dos se han cambiado moto, en la vuelta tres, error de Jorge Martín, se ha ido largo en una curva, ha perdido seis posiciones. Y aquí es importante esto de Jorge Martín, pierde seis posiciones y ha logrado remontar hasta ponerse primero otra vez. Está en un momento pletórico, está en un momento de seguridad máxima en su pilotaje, en su moto, en lo que es capaz de hacer en competición y Peco se ha encontrado con un rival muy, muy, muy difícil. Si en algún momento llegasen las órdenes de equipo o de fábrica de Ducati, será un canteo máximo porque no habrá cómo esconder esa orden. No sabemos si va a llegar, esto es una nubecita que está encima de la afición, encima del periodismo, encima del Mundial, a ver cómo gestiona Ducati esto, pero Peco Bañaya tiene un rival que es un animal, es un animal Jorge Martín. También tenemos que hablar de Peco Bañaya. En la vuelta cuatro ha habido un adelantamiento sobre Marco Bezzecki, de líder de Mundial. Un adelantamiento de estamos en condiciones de lluvia, estamos en condiciones de que yo ya sé que Jorge Martín está muy fuerte, pero no puedo ceder. Y en ese no puedo ceder, Peco Bañaya ha demostrado un pilotaje de muchos quilates y de mucha calidad. Ese adelantamiento sobre Marco Bezzecki, con tanta determinación, nos pone en la pista de dos cosas. Uno, el líder del Mundial va a defender, hasta donde pueda y hasta más allá. Y dos, Bezzecki no está. Bezzecki no está. Ahora escucharemos qué dice. Leeremos durante estas horas bien sus conclusiones, pero creo que a Bezzecki le faltan horas de pista y le faltan horas de creerse lo que puede hacer. Le faltan tal vez horas de lluvia y le falta la moto que tienes, la moto con la que Peco Bañaya fue el año pasado campeón y se ha quedado a lo mejor un poquito atrás en especificaciones técnicas con la 2023, pero tengo la sensación de que pilotando le puede estar faltando algo. Es la sensación que da detrás de la pantalla. A ese adelantamiento en vuelta 4 de Peco sobre Bezzecki hay que añadirle el mano a mano que tiene Martín en esa remontada que venía con Marco Bezzecki, que se ponen en un mano a mano, se ponen paralelos y Bezzecki tampoco le aguanta el tirón a Jorge Martín. Vuelta 5, las posiciones son Aleix Espargaró, Peco Bañaya, Jorge Martín. Y hay una secuencia con Jorge Martín en esa tercera posición, que es donde quería llegar en el relato de la remontada. Hay una secuencia de adelantamientos absolutamente brillantes. Primero sobre Peco Bañaya para ponerse segundo y luego en la frenada de la bajada, en ese tobogán que tiene Motegui, le mete la moto a Aleix Espargaró de una manera con lluvia, frenando, sacando la pierna, intentando el equilibrio imposible, que es sensacional. Martín se pone en primera posición de una manera loquísima, porque va lanzando mensajes. ¡Pum! Se carga Peco Bañaya. ¡Pum! Se carga el que estaba primero, Aleix Espargaró. Él se pone primero, consolida esa posición en el liderazgo. Pero luego, conforme van pasando las vueltas, sí vemos que Bezzecki, sin hacer tonterías, sin arriesgar mucho, en vuelta 8, ya está la carrera de Adoro 12, en vuelta 8, ya está en tercera posición. O sea que Bezzecki, sin hacer mucho, está tercero. En la vuelta 9 nos tenemos que ir un poquito más atrás de la zona de cabeza de carrera, porque nos encontramos con una pelea brutal entre Joan Mir y Jack Miller. Una pelea que se va calentando. Hay una secuencia de 3-4 curvas, con los dos tirándose la moto en posiciones de ataque y defensa, que te ponen los pelos de punta, porque estamos en lluvia y estamos en un margen muy crítico, donde el error se paga caro. Joan Mir sale victorioso de esa guerra, porque en la frenada de la 11 Jack Miller se va largo, no le aguanta a Joan Mir, y para mí estas son muy buenas sensaciones. Para Joan Mir se vuelve a sentir competitivo. En la vuelta 12, avanzamos 3 vueltas, y estamos ya en la última de carrera, que a la postra ha sido la última de este gran premio. Marc Márquez ataca la posición de Marco Bezzecki, y se sitúa en podio. Pero me sale la sonrisa con Marc Márquez, porque creo que él ya tiene las cosas claras. Después de la charla que tuvimos ayer con Zúñiga, con Diego Lacabe, con las palabras de Marc, que dijo Honda ha hecho caso a Santi y a su equipo, y ha puesto la moto como nosotros queremos, y no como en la línea que ellos querían llevar en Misano, creo que Marc lo tiene ya todo súper claro. Él tiene una moto dentro de los parámetros que puede manejar, hecha no a su medida, pero sí puesta más o menos a su gusto, no está ya tan incómodo encima de esta moto, y cuando está en esa situación, y se encuentra las condiciones de pista para competir, Marc compite. Marc ya no tiene que escenificar a Honda, que la moto no vale, ya no tiene que poner en escena nada. Él está totalmente tranquilo. Alberto Puig está tranquilo. No es esa cara de angustia ante una situación de lluvia, ante una situación incierta. Está todo el mundo tranquilo. Todo el mundo ya sabe lo que hay, sabe lo que ha pasado. El resumen es que en Honda están buscando un sustituto para Marc Márquez, y que Marc tiene muy claro su hoja de ruta a partir de ahora, con Gressini en plan A y en plan B, con la compra de Gressini y él yéndose a KTM. En las próximas semanas, porque ya no son horas, es en las próximas semanas, cuando Honda tenga ese piloto, será el momento en el que haga un comunicado. Y esta tranquilidad de Márquez volviendo a carrera es la que le hace pilotar otra vez suelto, otra vez sin fantasmas, y otra vez sin necesidad de tener a los abogados encima de la moto y los contratos en el mapping. Interesante que Marc estaba, bueno, sonriendo en parque cerrado. Interesante que cuando encierran a los pilotos y les ponen las imágenes de la carrera, copia de la Fórmula 1, para ver lo que cuentan entre ellos, ahí el único que hablaba era Jorge Martín, que era el que había ganado y el que estaba contento. Peco Bañaya le daba bolilla y Márquez no decía nada. Márquez estaba en un tercer plano, prácticamente sin decir nada. Al final se ha animado a decir dos cositas, pero está en el limbo. Está aquí y no está aquí. No está allí, pero está allí. O sea, la situación de Márquez es tremenda. Ha habido una escena o una secuencia en el paseo, en el parade que hacen los pilotos antes de la carrera, en el autobús, que Jack Miller, con su flema australiana, le dice, Mark, ¿dónde vas el año que viene? Y Mark, es que no se ha cortado, como cuando le meten la moto y replica, y ha dicho, voy donde estás tú. Y dice, ah, sí, pues avísame que yo me voy para casa. O sea, en este nivel ya de, venga, todo el mundo lo sabe, ayer Dillan Antonio dijo, a ver, chicos, ¿qué puedo hacer? Márquez viene a Gresini. O sea, ya es un elefante en la habitación, pero el elefante ya está abriendo cortinas, ¿no? Entonces, bueno, en esta situación está Márquez. Y en esta situación de pilotaje, en lluvia, con un flag to flag, con un cambio de moto, hace tercero. Hace una tercera posición que representa para él un poquito de calor en el corazón. En la vuelta 12 vuelvo a carrera, empieza a bajar la luz de manera drástica en el circuito y en la 12 más 1 hay bandera roja. La primera bandera roja. No se puede seguir corriendo con la cantidad de agua que hay en pista. De hecho, Márquez tiene un sustazo en la chicana antes de llegada a meta y en esa misma chicana, con la bandera roja ya dada, Zarco hace un aquaplaning y se pida y destroza la moto además. El piloto está, rider ok, o sea, sin ningún problema, pero era evidente que no se podía pilotar ahí. En esa bandera roja y nada más salir se vuelve a... En la vuelta de calentamiento se vuelve a dar bandera roja porque no había condiciones de luz para seguir. Entre la poca luz, el spray de las motos y que quedaba media carrera, no se podía seguir compitiendo. Así que, en esa situación, cuando están volviendo con bandera roja, le marcan que sí, que ha ganado Jorge Martín, para la margarabía del madrileño, Jorge Martín otra vez, otra victoria, el equipo se abraza, todo el programa que ha abrazado y caras de ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? En Ducati, Peco Bañaya, media sonrisa, estoy contento porque en condiciones de lluvia ha hecho un podio. Mentira, no está contento, no está contento, le han recortado y tiene a su máximo rival ahora a tres puntos y seis carreras por delante, con 37 puntos en cada carrera. No está contento. Es importante que le deis like a este vídeo y a todos y que os suscribáis para que esto coja un poquito de vuelo y acaben llegando las marcas para poder ser un canal potente. Os dejo la entrevista a Carlos Tatay, os agradezco infinito todas las muestras de cariño y las felicitaciones por la entrevista, pero todo esto va a chorro directo a Carlos, que es el que habló. Ha sido esta semana, ha sido la primera vez que ha hablado así tan extenso en una entrevista. Así que nada, que tengáis buena salida de fin de semana nos vemos el lunes 8 de la tarde. Chao.